Buscando respuestas Abrí puertas de dolor y pena Llegando a lo mismo Me di cuenta que lo único que importa eres Tú, mi luz Camino contigo, ya no estoy perdido Tú, mi luz Tú me diste sentido y ahora por ti vivo Porque tu amor sobrepasa mi dolor Contigo el beat suena diferente Siguiendo el ritmo que da tu corazón Vamos a bailar y gritar bien fuerte Porque tu amor sobrepasa mi dolor Contigo el beat suena diferente Siguiendo el ritmo que da tu corazón Vamos a bailar y gritar bien fuerte Contigo, contigo Contigo, contigo Contigo, contigo Contigo, contigo Contigo con esta, mi vida Contigo, por eso día a día yo te sigo Blessings on blessings, I see them falling Thrill Porque tu amor sobrepasa mi dolor Contigo el beat suena diferente Siguiendo el ritmo que da tu corazón Vamos a bailar y gritar bien fuerte Porque tu amor sobrepasa mi dolor Contigo el beat suena diferente Siguiendo el ritmo que da tu corazón Vamos a bailar y gritar bien fuerte Contigo, contigo, contigo Contigo, contigo Yo a Cortés Y me sabía, I'm a prophecy Desde Nueva Jersey y Miami, a Colombia Vivo, vivo, vivo Vivo, vivo, vivo